La realeza y la riqueza van de la mano como el té y las galletas. Pero cuando se trata de reinas, sus coronas suelen estar adornadas con piedras preciosas y sus cuentas bancarias son igual de deslumbrantes. Acompáñenos en un viaje para descubrir a las reinas más ricas del mundo, donde el término «joyas de la corona» adquiere un significado totalmente nuevo. Reina Margrethe II. La reina Margarita II de Dinamarca, elegante y regia monarca que gobierna la monarquía danesa desde 1972, es sin duda una de las reinas más ricas del mundo. Con un patrimonio estimado en unos 40 millones de dólares, podría permitirse fácilmente llenar su palacio de caviar y champán todos los días del año. Pero como veremos más adelante, eso no es todo lo que tiene esta majestuosa monarca. Margarita II nació el 16 de abril de 1940, hija del rey Federico Nuet de Dinamarca y de la reina Ingrid. Subió al trono el 14 de enero de 1972, tras la muerte de su padre. Pero no piense ni por un segundo que heredó su riqueza y no hizo nada con ella. A pesar de haber nacido en la realeza, no tomó el camino fácil hacia la riqueza. Su itinerario educativo dejó una huella indeleble en su vida y su rendimiento, convirtiéndola en la persona extraordinaria que es hoy. Su periplo educativo dejó una huella duradera, que influyó enormemente en su forma de desempeñar sus funciones. Desde que empezó la escuela primaria en Sahle School, con solo seis años hasta que estudió en North Foreland Lodgy, la princesa era una fuerza a tener en cuenta. Continuó sus estudios en la escuela Sales, destacando en la rama de idiomas y añadiendo inglés, sueco, francés y alemán a su arsenal lingüístico. No contenta con quedarse ahí, la futura reina conquistó varias universidades europeas entre 1960 y 1965, aprobando su examen de filosofía en la Universidad de Copenhague y diplomándose en arqueología prehistórica en la Universidad de Cambridge. La corona se la había ganado a pulso. Impresionante, ¿verdad? Pero basta de hablar de sus logros académicos. Hablemos de las ventajas de la realeza. Desde castillos a casas de vacaciones, echemos un vistazo a las propiedades reales de la reina Margarita. Y, si pensabas que solo tenía una propiedad, piénsalo otra vez. La reina Margarita II posee varias propiedades, con énfasis en varias, si sabes a lo que me refiero. En primer lugar, el emblemático Palacio de Amalienborg, en Copenhague, residencia oficial de la familia real danesa. Este impresionante palacio ha sido el hogar de la realeza desde 1700 y es un inmueble de primera categoría. Con sus cuatro fachadas idénticas y sus interiores ornamentados, el Palacio de Amalienborg es digno de una reina. ¡O de varias! Uno solo puede imaginarse la guerra de Ofertás, que se desataría si esta propiedad legara alguna vez al mercado. Otra residencia real es el Palacio de Frensborg, situado a las afueras de Copenhague. Este elegante palacio está rodeado de extensos jardines y ha sido la residencia de verano de la realeza danesa durante generaciones. Con su pintoresco entorno y sus lujosas instalaciones, no es de extrañar que la reina elija pasar aquí sus veranos. Después de todo, ¿quién no querría escapar del calor de la ciudad y pasar los días descansando en los jardines de un palacio? Hablando de jardines, la reina también posee una hermosa finca en Gråsten, una pequeña ciudad del sur de Dinamarca. Esta impresionante propiedad cuenta con un impresionante jardín con más de 500 especies diferentes de plantas y es un destino muy popular entre los turistas. Nos imaginamos a la reina paseando por sus jardines con una taza de té en la mano. Además de sus propiedades danesas, la reina Margarita posee una residencia en Francia, situada en el pueblo de Cakes. La propiedad se conoce como Chateau de Cakes y pertenece a la familia real danesa desde 1974. La reina pasa aquí a menudo sus vacaciones de verano y ha sido anfitriona de varios actos oficiales en la propiedad. Hablemos de las tiaras de la reina. La colección de brillantes gemas de su magestad es famosa en todo el mundo y no es de extrañar. Después de todo, posee una riqueza en piedras preciosas que daría envidia hasta al más ávido coleccionista de joyas. La reina Margarita II tiene a su disposición una amplia gama de impresionantes tiaras. Estamos hablando de tiaras dignas de una monarca. Pero no solo las tiaras son dignas de mención. La tiara Poiré de perlas, con más de mil mil perlas, es una auténtica obra maestra, al igual que el collar del jubileo de diamantes, regalado a la reina por sus súbditos en sus 60 cumpleaños. Por supuesto, una gran joya conlleva una gran responsabilidad y la reina Margarita se toma muy en serio su papel de guardiana de las joyas de la corona de Dinamarca. Sabe que su colección de joyas no es solo un símbolo de su estatus, sino también de la historia y la cultura de su país. Por eso luce sus joyas con la gracia y la dignidad de una verdadera reina, siempre consciente del peso de su responsabilidad. En definitiva, estos bienes y joyas son testimonio de su increíble gusto y su impecable sentido del estilo. Pero no todo es riqueza y lujo para la reina Margarita II. También es una dedicada filántropa y ha participado activamente en diversas causas benéficas a lo largo de su reinado. Su majestad es patrona de varias fundaciones y organizaciones, entre ellas el Fondo Mundial para la Naturaleza. También ha creado la Fundación Reina Margarita II, que apoya iniciativas en los campos de la ciencia, la cultura y el bienestar social, y ha participado en algunos proyectos, como el Copenhagen Summer Dance 2018 del Teatro Danés de la Danza, la Sociedad Danesa contra el Cáncer y la Fundación Danesa contra el Sida. Es patrona de numerosas organizaciones benéficas, como la Asociación Nacional Danesa para el Autismo y la Asociación Danesa contra la Epilepsia. A pesar de su estatus real, la reina Margarita II es conocida por su carácter realista y su amor por las cosas sencillas de la vida. Además de monarca, es una apasionada de la pintura y el arte. También le gusta la jardinería y pasar tiempo con su familia, incluidos sus ocho nietos. Su majestad es también una consumada traductora. Participó en la traducción al danés de la película El Señor de los Anillos y fue diseñadora de vestuario. En resumen, la reina es una monarca extraordinaria que ha logrado grandes cosas. Con una corona en la cabeza y una fortuna en el bolsillo, la reina Margarita demuestra que la realeza y la riqueza van de la mano. Reina Rania de Jordania La reina Rania de Jordania es el epítome de la elegancia y la gracia. Pero no se deje engañar por su porte refinado. Esta reina es una experta financiera. Con un patrimonio neto estimado en unos 35 millones de dólares, la reina Rania es una de las reinas más ricas del mundo. ¿Cómo lo ha conseguido? Echemos un vistazo a su vida y a sus movimientos financieros. Nacida en Kuwait en 1970, Rania Al-Jassin no procede precisamente de la realeza. Era una chica normal con grandes sueños y vaya si los cumplió. Tras licenciarse en Administración de Empresas por la Universidad Americana de El Cairo, empezó a trabajar en Citibank, en el departamento de Marketing y en Apple Inc., en Amman, Jordania. Lo que sin duda le ayudó a perfeccionar sus conocimientos financieros. Allí conoció a su futuro marido, el rey Abdullah II, entonces príncipe heredero. Su historia de amor parece sacada de un cuento de hadas, Aladino y Romeo y Julieta. Se enamoraron, se casaron y ella se convirtió en reina de Jordania en 1999. No está mal, ¿verdad? Pero no fue solo su matrimonio con el rey lo que disparó su riqueza. No solo se convirtió en la reina de Jordania, sino también en la reina de la planificación financiera. Ha invertido mucho en diversos sectores, como las telecomunicaciones y el turismo, lo que ha contribuido a aumentar su patrimonio neto a lo largo de los años. La reina Rania es una inversora inteligente, con buen ojo para las propiedades y las empresas rentables. Ha invertido mucho en el sector inmobiliario y posee propiedades en algunos de los lugares más exclusivos del mundo, como una impresionante villa en Malibú, California. La reina Rania también posee varias propiedades en todo el mundo, entre ellas un lujoso palacio Ragadán en Amman, Jordania. Uno de los movimientos más inteligentes de la reina Rania fue la empresa conjunta del país, dirigida por ella, con el Banco Islámico de Desarrollo, para poner en marcha sus ideas de proyecto sobre la capacitación, el desarrollo y la educación de las mujeres y los jóvenes. Y este proyecto ha allanado el camino para un aumento aún mayor del ya impresionante patrimonio neto de Rania. Pero la reina Rania no solo invierte en propiedades, también es una defensora de la educación y el emprendimiento. En 2013 fundó la fundación Reina Rania para la educación y el desarrollo, cuyo objetivo es mejorar la educación en Jordania y Oriente Medio. También puso en marcha el Centro Reina Rania para el Emprendimiento, que apoya a nuevas empresas y pequeñas empresas de la región. Sus inteligentes movimientos financieros y sus esfuerzos filantrópicos no han pasado desapercibidos. En 2010, Forbes la nombró una de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Y en 2006, la revista Time la incluyó entre las personas más influyentes del mundo. Como hemos visto hasta ahora, la reina Rania de Jordania es una mujer con muchos talentos. Es una líder respetada, una empresaria de éxito, una esposa y madre devota y una defensora del bienestar de todas las personas. Pero quizás su mayor logro sea su labor caritativa. Durante más de dos décadas, ha sido una incansable defensora de los derechos y el bienestar de las mujeres y los niños, tanto en Jordania, su país natal, como en todo el mundo. La reina Rania ha utilizado su influencia y sus recursos para influir de forma duradera en la vida de muchas personas. A través de su labor benéfica, ha hecho de la capacitación de los miembros más vulnerables de la sociedad su misión y ha promovido los valores de la compasión y la inclusión. Sus iniciativas han ido desde el lanzamiento de una campaña nacional para acabar con el matrimonio infantil y el trabajo infantil hasta la defensa de un mayor acceso de las mujeres a la educación y a las oportunidades de empleo. También ha trabajado para garantizar que los refugiados jordanos tengan acceso a servicios básicos como la sanidad y la educación. El compromiso de la reina Rania con las causas humanitarias la ha llevado a colaborar con un amplio abanico de organizaciones, entre ellas las Naciones Unidas, donde es promotora eminente de UNICEF y presidenta honoraria de la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas, UNGEI, el Banco Mundial y la Liga Árabe. También ha creado numerosas organizaciones benéficas propias, entre ellas la Fundación Río Jordán, que trabaja para mejorar la vida de mujeres y niños a través de iniciativas sanitarias, educativas y económicas. Las obras benéficas de la reina Rania son de gran alcance y sus iniciativas contribuyen a mejorar la vida de los ciudadanos jordanos y de la población de Oriente Medio en general. Ha sido una firme opositora al extremismo y una gran defensora de los derechos de la mujer, liderando campañas de apoyo a la educación femenina y a las víctimas de la violencia doméstica. La pasión de la reina Rania por el humanitarismo ha sido decisiva en su compromiso con diversas causas. Ha impulsado la lucha contra la pobreza, entre otras cosas, fundando la campaña nacional de apoyo a las familias de las víctimas de la Intifada de AXA. También creó el programa de becas Reina Rania, que proporciona ayuda financiera a estudiantes de entornos desfavorecidos. La reina Rania no es solo una figura inspiradora en el mundo de la caridad y el humanitarismo, sino también un brillante ejemplo de liderazgo. Lleva mucho tiempo oponiéndose a los abusos de los derechos humanos y es una firme defensora de la justicia económica y social. La reina Rania ha sido descrita como un rayo de esperanza para los necesitados, y sus incansables esfuerzos la han hecho merecedora de prestigiosos galardones y distinciones, como el Premio Mundial de la Alimentación y el Premio de la Mujer Árabe. Las obras de caridad de la reina Rania son numerosas y dan fe de su convicción de que todos podemos marcar la diferencia. Ha demostrado que, mediante el trabajo duro y la dedicación, todos podemos contribuir a crear un mundo mejor para las generaciones futuras. Es un modelo de lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos. Como dice la propia reina Rania, todos podemos ser héroes, aunque solo sea en nuestro pequeño rincón del mundo. Reina Suthida de Tailandia. La reina Suthida de Tailandia no es solo una belleza real, sino también una potencia financiera. Como una de las reinas más ricas del mundo, su historia está llena de astutos movimientos financieros, lujosas propiedades e inversiones inteligentes que le han llevado a tener un patrimonio neto, majestuoso. En primer lugar, hablemos de cómo ascendió al trono, el camino de la reina Suthida hacia la realeza es una auténtica historia de pobreza y riqueza. Empezó como azafata de vuelo en Thai Airways antes de llamar la atención del entonces príncipe maja Vajira Longkorn, que más tarde se convertiría en el rey Rama X. Hablando de una historia de amor que despegó de verdad, pero no solo su vida amorosa se ha disparado, su éxito financiero es igualmente impresionante. Según algunos informes, el patrimonio neto de la reina Suthida ronda los 35 millones de dólares. Es dinero suficiente para comprarse una flota de jets privados y aún le sobraría para unas vacaciones llenas de caviar en la costa azul. En cuanto a propiedades, la reina Suthida no se conforma con menos que la realeza. Al parecer, posee varias propiedades de lujo, entre ellas, una mansión en la pequeña localidad suiza de Engelberg y una villa en Alemania, con piscina privada e impresionantes vistas a la montaña. Incluso, tiene una residencia real en Bangkok, que seguro pondría celoso a cualquier anfitrión de Airbnb. Como miembro de la familia real tailandesa, tiene acceso a una gran variedad de propiedades e inversiones. Para empezar, se dice que posee varios terrenos y propiedades por toda Tailandia. También tiene inversiones en varios sectores, como el inmobiliario, el agrícola y el energético. Pero la reina Suthida no es solo una magnate inmobiliaria, sino también una experta inversora. Es conocida por invertir en varios negocios, como hoteles y complejos turísticos. Parece que donde pone su dinero, llega el éxito. Algunos dirán que el éxito financiero de la reina Suthida se debe a que está en el lugar adecuado en el momento oportuno. Pero sus astutos movimientos financieros sugieren lo contrario. Es una auténtica pionera financiera, siempre en busca de nuevas oportunidades para aumentar su riqueza. Aparte de su impresionante patrimonio neto y sus inversiones, la reina Suthida también es conocida por sus esfuerzos filantrópicos. Participa activamente en varias organizaciones benéficas y es conocida por donar grandes sumas de dinero a diversas causas. La reina Suthida no es solo una belleza real, sino también una potencia financiera. Es una verdadera inspiración para todos los que aspiramos a tener tanto éxito económico como ella. Su patrimonio neto, sus propiedades y sus inversiones son prueba de su destreza financiera. Pero no se trata solo de dinero. Sus esfuerzos filantrópicos demuestran que tiene un corazón de oro y que está dispuesta a devolver algo a la sociedad. Y eso es lo único que importa. Una de las cosas más entrañables de las obras de caridad de la reina Suthida es que siempre va más a la de lo que exige su debí. Ya sea visitando orfanatos, hospitales o zonas afectadas por catástrofes, lo hace con una sonrisa en la cara y un brilo en los ojos. Su contagioso entusiasmo y su genuina preocupación por los demás la convierten en una verdadera inspiración para todos. Uno de sus actos de bondad más notables fue su visita con el rey a la guardería en la que se produjo un tiroteo con arma blanca por parte de un policía despedido en Tailandia y sus esfuerzos por prestar ayuda y consuelo a las víctimas y sus familias. La tragedia se cobró la vida de 36 personas, incluidos los niños heridos en la guardería, y la reina no dudó en ofrecer su ayuda, consolar a los niños traumatizados y consolar a las afligidas familias. Su majestuosa presencia infundió paz y esperanza a los afectados por la violencia sin sentido. Los incansables esfuerzos de la reina Sutida le han valido una serie de honores, galardones y reconocimientos, demostrando que la bondad es el mejor accesorio de la realeza. Fue condecorada como dama gran cordón, clase especial, de la Orden de la Corona de Tailandia, un prestigioso galardón que reconoce a personas que han contribuido significativamente al desarrollo cultural y social del país. También ostenta el título de Dama de la más lujosa Orden de la Casa Real de Shakiri, y se le concedió la Dama Gran Cruz, primera clase, de la muy ilustre Orden de Chula Chom Klao, la orden de mayor rango de la familia real tailandesa. Esta condecoración se reserva a quienes han demostrado una dedicación excepcional a la nación, y la reina Sutida ha hecho eso y mucho más. La reina Sutida ha recibido la medalla de la esfera real del rey Rama IX, la medalla de la esfera real del rey X y la medalla del seto ciclo de cumpleaños del rey Rama IX, como resultado de sus esfuerzos filantrópicos, que incluyen el apoyo al bienestar de los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. Se trata de medallas concedidas especialmente a los miembros de la Casa Real, como recompensa por sus servicios al monarca y a la comunidad. Mientras la reina prosigue sus esfuerzos filantrópicos, nos recuerda que la caridad no consiste solo en dar dinero, sino también en dar de nosotros mismos. Todos podemos aprender de su ejemplo y esforzarnos por ser un poco más compasivos, un poco más generosos y un poco más como la reina Sutida. Brindemos por la reina Sutida y su impresionante reinado como una de las mujeres más ricas del mundo. Reina Sonjo de Noruega. Cuando se trata de riqueza real, la reina Sonjo de Noruega sin duda nada en ella, y eso la sitúa firmemente en la posición de una de las reinas más ricas del mundo. Pero sus riquezas no se limitan a su título real. También es una astuta inversora, una hábil mujer de negocios y una inteligente propietaria de propiedades, y sus esfuerzos han dado sus frutos a lo grande. ¿Cómo se ha convertido la reina Sonjo en una potencia financiera y cuáles son los secretos de su éxito? Lo primero, es lo primero. Veamos cómo se convirtió en reina. Nacida en la riqueza, como dirá mucha gente, desde muy joven se interesó por las finanzas y la economía. Pero fue su matrimonio con el rey Olav lo que realmente la catapultó al mundo de la realeza y la riqueza que conlleva. El rey Olav había heredado una importante fortuna de sus padres, y cuando subió al trono, él y la reina Sonjo no perdieron tiempo en aumentar su riqueza. Invirtieron en diversos sectores, como el inmobiliario, el bursátil y el de materias primas, e hicieron algunos movimientos financieros astutos que les reportaron grandes beneficios. Una de las inversiones más lucrativas de la reina Sonjo fue la inmobiliaria. A lo largo de su reina do ha poseído numerosas propiedades, entre las lujosas mansiones, extensas fincas y edificios comerciales. Y no le asusta ensuciarse las manos cuando se trata de administrar propiedades. La reina Sonjo es conocida por su enfoque práctico. Selecciona cuidadosamente a los inquilinos, negocia los contratos de arrendamiento y supervisa el mantenimiento y las reparaciones. Pero no son solo los ingresos por alquiler lo que ha convertido a Queen Sonjo en una potencia inmobiliaria. También ha comprado y vendido propiedades en el momento oportuno, aprovechando las fluctuaciones del mercado y obteniendo sustanciosos beneficios en el proceso. Algunos de sus negocios inmobiliarios más exitosos son una propiedad en primera línea de playa que vendió por el doble de su precio de compra y un edificio comercial que alquiló a una gran multinacional por un precio superior. Por supuesto, la mayoría de los multimillonarios tienen múltiples fuentes de ingresos. Así que la destreza financiera de Queen Sonjo no se limita a los bienes inmuebles. También es una inversora con buen ojo para las oportunidades prometedoras, lo que ha aumentado sus ingresos a lo largo de los años. Digamos que ha invertido en diversos valores y materias primas, diversificando cuidadosamente su cartera para minimizar el riesgo. Una de las inversiones más exitosas de Queen Sonjo fue en el sector tecnológico. Compró una participación sustancial en una empresa emergente que estaba desarrollando un nuevo software revolucionario. Y cuando la empresa salió a bolsa, su inversión se amortizó con creces. También invirtió en una importante empresa energética justo antes de que anunciara un nuevo descubrimiento significativo, lo que provocó una fuerte subida del precio de sus acciones. Hasta 15 organizaciones han reconocido a la reina por sus esfuerzos a lo largo del tiempo. Recibió el premio Tricil Knut, convirtiéndose en la primera mujer en hacerlo. Su pasión por la música, el arte y la cultura es bien reconocida, y fundó tanto el premio de grabado Reina Sonja como el concurso internacional de música Reina Sonja. También es artista gráfica y ceramista, y muchas de sus creaciones se han mostrado en exposiciones en Noruega y otros países. Pero no se trata solo de hacer inversiones inteligentes y poseer propiedades valiosas cuando se trata de ganar dinero. Queen Sonjo también es conocida por su disciplina financiera y su inteligente gestión del dinero. Eso no quiere decir que a la reina Sonjo no le gusten las cosas buenas de la vida. Desde luego que sí. Y no le da vergüenza gastarse un dineral en unas vacaciones de lujú o en ropa de diseño. Pero tiene cuidado de que sus gastos no se le escapen de las manos, controlando siempre sus finanzas y asegurándose de que vive dentro de sus posibilidades. ¿Cuánto vale Queen Sonjo? Es difícil saberlo con certeza, ya que la familia real es muy reservada en lo que respecta a sus finanzas. Pero se calcula que su patrimonio neto ronda los 1,5 millones de dólares, lo que la convierte en una de las reinas más ricas del mundo. Y no es solo su riqueza financiera lo que hace de la reina Sonjo una fuerza a tener en cuenta. También es una poderosa líder, una dedicada filántropa y una devota madre y esposa. Sonja también ocupó el cargo de vicepresidenta de la Cruz Roja Noruega, de 1987 a 1990. En lo que respecta a la realeza, digamos que es una auténtica reina en todos los sentidos de la palabra, y su destreza financiera es simplemente admirable. Su historia es un recordatorio de que cualquiera puede alcanzar el éxito financiero, siempre que esté dispuesto a trabajar duro y a hacer inversiones inteligentes. Reina máxima de los Países Bajos. La reina máxima de Holanda es una fuerza regia a tener en cuenta. Conocida por su estilo vanguardista y su carismática personalidad, es una reina que sabe cómo causar impresión. Pero la reina máxima es mucho más que su fabuloso vestuario. Al menos hay una razón por la que está aquí en nuestra lista, como una de las reinas más ricas del mundo, y vamos a descubrirla en breve. Máxima Sorreguieta Cerruti nació en Buenos Aires, Argentina, en 1971. Cursó estudios universitarios en Estados Unidos antes de trasladarse a Nueva York para trabajar en el Deutsche Bank, y también fue vicepresidenta de ventas institucionales en el HSBC. Sin duda, la experiencia que acumuló en el sector financiero contribuyó en gran medida a su riqueza y a su capacidad para hacer que las inversiones parecieran fáciles. Fue allí donde conoció a su futuro marido, Willem Alexander, entonces príncipe y heredero del trono holandés. Ambos se casaron en 2002 y en 2013. Guillermo Alejandro se convirtió en rey y máxima en reina consorte. Desde entonces ha sido un miembro activo de la familia real holandesa, conocida por su encanto, ingenio e impecable sentido de la moda. Pero no solo destaca, por su personalidad y estilo. Según algunos informes, el patrimonio neto de la reina máxima ronda los 5 milones de dólares. Así es, no es solo una reina, es una reina con mucho dinero. ¿Cómo ha amasado su fortuna? Para empezar, Máxima y su marido poseen varias propiedades, tanto en Holanda como en el extranjero. Tienen un lujoso palacio conocido como Huistenbosch, que significa la casa del bosque en inglés. Una mansión del siglo XVII, situada a las afueras de La Haya. La propiedad, de casi 30.000 metros cuadrados y rodeada de bosques, necesitó una renovación total debido a varios problemas estructurales. También hay un lujoso palacio en Amsterdam. Y eso es solo la punta del iceberg. Por supuesto, ser reina tiene sus ventajas. Máxima y su familia disfrutan de todo tipo de lujos, desde jets privados a yates o chefs personales. Y no nos olvidemos de su guardarropa. Es conocida por su estilo impecable, y sus conjuntos suelen tener un precio elevado. Pero bueno, cuando se es reina, no se puede llevar ropa de la temporada pasada. Pero a la reina máxima no solo le gustan los bienes inmuebles, también ha hecho inversiones inteligentes a lo largo de los años. Al parecer, tiene una cartera de acciones y bonos, así como participaciones en varias empresas de capital riesgo. Y no olvidemos su extensa colección de joyas y objetos de valor incalculable. Cuando se trata de dinero, la reina máxima sabe jugar bien sus cartas. Uno de los movimientos financieros más impresionantes de la reina máxima fue su implicación en el desarrollo de instituciones de microfinanciación en países en vías de desarrollo. Fue nombrada por las Naciones Unidas Defensora, especial de las finanzas inclusivas para el desarrollo, y ha trabajado incansablemente para promover la inclusión financiera de las personas en zonas afectadas por la pobreza. Sus esfuerzos en este campo le han valido numerosos reconocimientos, entre ellos la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Casa de Orange. A pesar de su enorme riqueza, la reina máxima es conocida por su naturaleza realista y su amor por las cosas sencillas de la vida. A menudo se la ve paseando en bicicleta por Ámsterdam, e incluso participó en un paseo benéfico en bicicleta en 2019. La reina máxima también se asegura de retribuir a la comunidad, participa en numerosas organizaciones benéficas y trabaja mucho para apoyar las causas de las mujeres y la concienciación sobre la salud. También dona muchos fondos y hace muchas visitas a la fundación del Centro Princesa Máxima. Es una firme defensora de la igualdad de género y los derechos humanos y sigue siendo una inspiración para muchos. Desde la promoción de la inclusión financiera y el acceso a la educación hasta el apoyo a las artes y la cultura, ha sido una incansable defensora de las comunidades desfavorecidas y marginadas. Con su agudo ingenio y encantadora personalidad, la reina máxima tiene un don para conectar con personas de todas las profesiones y condiciones sociales, ya sean empresarios, políticos o ciudadanos de a pie. Utiliza su plataforma y su influencia para concienciar y movilizar recursos en favor de las causas que le preocupan, sin dejar piedras, sin remover en su empeño por hacer del mundo un lugar mejor. Ya sea en una conferencia, visitando una escuela o asistiendo a una gala benéfica, el entusiasmo y la calidez de la reina máxima son contagiosos. Aporta alegría y esperanza a todo lo que hace, inspirando a otros a unirse a ella en sus esfuerzos por crear un futuro mejor para todos. En un mundo en el que a menudo priman la autopromoción y el beneficio personal, es reconfortante ver a alguien como la reina máxima, verdaderamente dedicada a marcar una diferencia positiva en el mundo. Con su mente aguda, su corazón bondadoso y su compromiso inquebrantable con la filantropía, es una auténtica reina en todos los sentidos de la palabra. En resumen, la reina máxima de Holanda lo tiene todo para ser considerada una potencia financiera y una empresaria de éxito. Y no nos olvidemos de su contagiosa sonrisa y su encantadora personalidad. Cuando se trata de reinas, máxima lo tiene todo. Y esto es todo sobre las reinas más ricas del mundo. Para ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo de tu pantalla. Hasta la próxima.